Bienvenidos creadores a nuestro podcast de tecnología y seguridad, soy Leon Ramos y yo, Iram Camarillo. Hoy hablaremos de aplicaciones en IOS que graban tu pantalla, una vulnerabilidad de libre office y open office, y el riesgo de usar remote desktop para administrar remotamente otros dispositivos. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Apps de Iphone que graban tu pantalla sin decirlo. ¿Qué tienen en común aplicaciones de Iphone de las compañías Air Canada, Hotels.com, Singapore Airlines, Expedia, JP Morgan, Santander, Zurich y otras? Pues todas ellas graban la pantalla de tu teléfono sin preguntarte, y lo pueden hacer gracias a un SDK de una compañía llamada Glassbox, quien tiene el propósito de ayudar a los desarrolladores de dichas aplicaciones a identificar los fallos. Pero, ¿cuál es el riesgo? Imagínate que vas a realizar una compra a través de una de estas aplicaciones, e introduces los datos de tu tarjeta de crédito. Bueno, mientras tú introduces esos datos, la aplicación está grabando la pantalla. Toda la seguridad que la empresa invirtió para proteger tus datos bancarios se vuelve inútil, ya que no sabemos cómo maneja Glassbox o estas compañías, la seguridad de sus grabaciones y quién tiene acceso a estas pantallas. LibreOffice y OpenOffice, las suites de ofimática basadas en código libre y disponibles para Linux y Windows, contaban con una vulnerabilidad que permitía ejecutar código remoto. ¿Cómo funcionaba? Un atacante podía generar un archivo ODT con una macro que al poner el mouse encima, es decir, sin siquiera abrirlo, mandara a ejecutar un escrito en Python. Todo esto sin que el usuario se diera por enterado. Esta vulnerabilidad ya fue corregida, así que si no has actualizado tus versiones, hazlo ahora. Clientes RDP con vulnerabilidades Si has administrado servidores remotamente, seguramente recuerdas el protocolo RDP, pues aplicaciones como FreeRDP, RDesktop y la misma aplicación de administración remota de Microsoft, uno de los clientes más populares en el mundo, fueron identificados por la empresa Checkpoint por permitir a un servidor malicioso ejecutar código remotamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si un cliente utiliza la función copiar y pegar en una conexión RDP, un servidor malintencionado puede colocar de forma sigilosa archivos en cualquier ubicación dentro de la computadora del cliente. La única limitante para esto serían los permisos del cliente. Así que validen que el servidor remoto al que se conectan sea el correcto, y que las aplicaciones que están utilizando con este protocolo estén actualizados. ¿Deberían de habilitar certificados para validar identidades en este protocolo? Lo veremos en un futuro. Nos despedimos esperando encontrarlos en nuestra próxima emisión. Esperen más noticias de seguridad y como siempre, hasta la próxima creadores. Suscríbanse y síganos para escuchar más noticias como estas. Malware. Vulnerabilidades. Noticias. Seguridad cibernética. Era digital. Tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Creadores Digitales.